¿Polos opuestos se atraen? ¿Para qué cosa crees que es un polo opuesto? ¿Por qué se atrae? Solamente eso funciona con la química. Pero con los seres humanos, ¿qué cosa te estoy diciendo? ¿Qué crees? ¿Funciona o no funciona? Por ejemplo, tú eres católico. ¿Te podrías casar con un musulmán? Tú eres fiestera o fiestero. ¿Podrías casarte con una mujer que odia las fiestas? Si tú eres risueño, ¿podrías estar con una persona muy seria? Esos son los polos opuestos. Mucha gente dice, no, pero se balancea. ¿Sabes qué? Mentira. No se balancea. Si tú quieres tener una pareja a tu lado, tiene que pensar, no te digo que igual, pero coincidir en muchas cosas. Por ejemplo, que te guste y te disguste lo mismo. O sea, si te gusta la música, también le tiene que gustar a él o a ella la música. Y si te disgusta la tardanza, la impuntualidad, a él también le tiene que disgustar la impuntualidad y la tardanza. Entonces, lamentablemente nos criaron así. Ese es el mundo en el que hemos estado viviendo. Muchísima gente, me incluyo, porque nos hacen sentir eso. No, es mejor un hombre serio con una mujer alegre porque van a balancearse. Nada. ¿Sabes qué? Tiene que tener los mismos intereses, tiene que tener los mismos gustos y tiene que tener, pues, mucha afinidad. Para que puedan coincidir, porque si a él le gusta quedarse los domingos en la casa, leyendo o durmiendo, y a ti también, wow, qué lindo, ¿no? Los dos acurrucaditos. Pero si él quiere salir el domingo a caminar y tú quieres dormir, ¿qué pasa ahí? Empiezan a alejarse, empiezan a distanciarse, él camina por su lado, tú caminas por el tuyo. Entonces, lamentablemente nos han hecho creer eso, pero no funciona. Así que, o cambias de pareja o te adaptas a la persona, pero no funciona. ¿Ok? Es un consejo que, como siempre te digo, yo lo hago de mil amores por las experiencias, por las vivencias, no solamente mías, porque yo soy confidente de mucha gente que me cuentan sus cosas y me doy cuenta que no funciona. Eso y muchas cosas más, pero, como te repito, el tema es ese. Por los opuestos, no se atraen. ¿Ok? No veo.